¿Son los zombies una violación a la segunda ley de la termodinámica? Zombies, una extraña especie, conocidos como muertos vivientes, existentes en cuentos de terror, leyendas, películas o videojuegos, cobrando vida de distintas maneras posibles, cada una más aterradora que la otra, ya sea con rituales, experimentos, epidemias o simples coincidencias. Han sido vistos en series como The Walking Dead, teniendo variedad de características que les permiten rondar por el mundo. ¡Corre perra, corre! En videos como Thriller de Michael Jackson, saliendo lentamente de tumbas para bailar en la noche oscura. En videojuegos como Resident Evil, mostrando características y mutaciones de los zombies, volviéndolos más espesosnantes y peligrosos para la aventura e historia que desarrolla el protagonista. Regularmente han sido mostrados como una enorme amenaza para la humanidad, a pesar de no tener un pleno uso de conciencia, y por lo tanto, sin tener raciocinio, ni cierta inteligencia para realizar algunas actividades, además de comer para sobrevivir. Principalmente cerebros, como lo mencionan casi siempre en sus historias, forman parte de un mundo apocalíptico, lleno de caos, enfermedades, escasez y un abundante peligro. Pero, ¿acaso es posible volver a la vida a un difunto para que pueda realizar todo esto? Puede parecer extraño el simple hecho de imaginarlo, pues presenciar el suceso sería un enorme logro para la humanidad, aunque como en todo, tendría bastantes pros y contras. Se podría decir que este suceso solo formaría parte de la ciencia ficción, con alocadas teorías que solo quedarían en eso, ya que los experimentos difícilmente resultarían. Es posible cuestionar su existencia debido a las leyes de la termodinámica, principalmente a la segunda, la cual menciona que, si bien el trabajo mecánico puede transformarse en calor, no toda reacción que conlleve calor podrá transformarlo en trabajo mecánico. ¡En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica! Un ejemplo de ello sería el tan conocido caso de Frankenstein, al cual intentaron revivirlo mediante un experimento que conllevaba energía eléctrica, de una tormenta para ser específicos, tratando de conducirla por su cuerpo mediante algunas piezas metálicas colocadas dentro del mismo, algo similar a la batería de un automóvil, con dos polos puestos en su cuello y por los que pasaría la energía, para que pudiese levantarse, cobrar vida, y ser una persona común y corriente. Pero esto sería un tanto difícil, por no decir imposible, ya que un cuerpo humano descompuesto, al exponerse de esta forma a tal cantidad de energía, simplemente sería calcinado o tendría una reacción violenta, debido a la materia orgánica existente, tal vez llegando incluso a explotar. Otro ejemplo sería el de los focos fríos y calientes, un foco frío no podría ceder calor como tal a un cuerpo caliente, pero en caso contrario, es posible que un foco caliente pueda tener un equilibrio térmico, como el que menciona la ley cero de la termodinámica. He oído que el cuerpo humano es el mejor para calentar un cuerpo frío, pero él sufre del aire frío de Camos. No creo que funcione. Sin embargo, la única forma es maximizando mi cosmo. Al entrar en contacto con un cuerpo frío o ausente de calor y equilibrándose, hasta que pasado cierto tiempo tuviera la misma temperatura. Con los zombies sucedería algo similar, ya que cuando el ser humano fallece, la energía existente en su cuerpo comienza a disiparse hacia su entorno, mediante varias reacciones, pues se descompone, es consumido por otros organismos, etc. Solo que como con los focos, no podría realizarse de manera contraria. Si se le aplicase una cierta cantidad de energía, podría reaccionar de distintas maneras. Pero no podría ejercer un trabajo mecánico. El cuerpo no podría levantarse con tal naturalidad y caminar, o hacer que el corazón pueda latir nuevamente, como sucede con las máquinas de reanimación en los hospitales, las cuales solo dan descargas eléctricas de ciertas magnitudes, para mantener el movimiento y energía, que aún existe dentro del cuerpo del sujeto a quien se le realice, y que no se paralice todo movimiento o reacción dentro del mismo casi inmediatamente. Es por razones como esta, que los zombies solo son considerados como leyendas urbanas, parte de la ficción e historias contadas alrededor del mundo. ¡Tengo miedo! Pues no cumplen con los lineamientos que establece el enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Todo tiene un fin, menos el fuego de tus ojos.